Ahogante y manipuladora A esta pobre tonta que dio todo por ti ¿Y con qué derecho te paras frente a mí? A decirme cosas que no merezco de ti Ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora No te risas solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado, cruel sin corazón, no te mereces más que mi perdón Y resulta que ahora soy Ahogante y manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risas solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante y manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado, cruel sin corazón, no te mereces más que mi perdón Malvado, cruel sin corazón, no te mereces más que mi perdón Y resulta que ahora soy La manipuladora La manipuladora La manipuladora Aplausos Seguimos Seguimos Con las palmas arriba de todos Arriba Bien arriba Todo el amor 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 El amor El amor El amor Maribel Maribel Bien arriba Dime Cómo te han ido las cosas después de todo este tiempo Cómo le has hecho la vida para comenzar de nuevo Si has cambiado o siguen igual tus sentimientos Dime, si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio Y sientes vacía el alma, con falta de amor ya no te importa nada Es que al igual que yo te has dado cuenta de que aquel adiós Que una vez lo puse fin a nuestro gran amor Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón El dolor de la distancia, de la tristeza su mal sabor Es al igual que yo, te has dado cuenta de aquella ilusión Que una vez nos hizo olvidar y nunca más murió Tienes razón para negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo Al igual que yo Al igual que yo ¡Fuera, que fuerte los aplausos! Para ustedes, muchas gracias Gracias a todos